Y hablando de fototecas y de imágenes, vamos a darle lugar a la última presentación que es de la provincia de Chubut, parece como si lo hubiéramos planificado. Pero Paola Orihuela, que es la coordinadora del Centro Provincial de Información Educativa de la provincia de Chubut y también referente del programa Archivos Escolares y Museos Históricos de Educación de la provincia, nos va a contar, va a compartir la experiencia de trabajo en relación al banco de imágenes que vienen desarrollando que han llamado Recordar Historias para Construir Memorias. Bueno, ahora sí Paola y con esta presentación vamos cerrando esta mesa de presentaciones jurisdiccionales. Bárbaro, buenas tardes a todos, gracias por la convocatoria. Para nosotros es muy importante compartir esta experiencia que hace algunos años venimos llevando y bueno, me toca a mí ser la cara visible, pero en realidad esto es un trabajo obviamente de todo el equipo del Centro de Documentación. así que bueno, vamos a, voy a compartir pantalla, a ver si yo hago más, vos decime Guada si se ve. Está, ahí está, perfecto, lo puedo, perfecto, sí. Bien, con esta frase, es como nuestra frase del objetivo de la llegada, nuestra llegada con el banco de imágenes a las escuelas y a la comunidad general. A partir de la convocatoria de la Biblioteca Nacional de Maestros para formar parte del programa de Archivos y Museos Históricos de la Educación, desde el Ministerio de Educación, desde el Centro de Documentación nos propusimos estimular y capacitar y asistir a las instituciones educativas de toda la provincia en la construcción y organización de los archivos escolares y museos históricos de la educación. Esto siempre involucrando a todos los actores del sistema educativo para que ellos se conviertan en los protagonistas de su propia historia. Es entonces que, luego del nombramiento de referentes jurisdiccional, comenzamos a hacer un relevamiento, primero en nuestros archivos, de los distintos establecimientos de los más antiguos, las edades de cada uno, primero con los archivos que tenemos en el ministerio y luego hicimos encuestas en las instituciones. Dentro de ese relevamiento lo que nos interesaba saber era si tenían documentos de archivos, si tenían fotografías, si tenían un fondo de material que pudiera contar la historia de la institución. De ese relevamiento lo que se desprende es que la mayoría de las escuelas no tenían material de archivo, ni papelería escolar, muy pocas eran las que lo tenían, y por cuestiones de expurgos para hacer el espacio físico en las escuelas, por falta de control en estos expurgos, por algunas catástrofes como inundaciones o incendios en algunas instituciones, no tenían documentos que contaran la historia de la escuela. Es entonces que nos propusimos crear un banco de imágenes. Hicimos una convocatoria a las escuelas a compartir las imágenes que tenían, ya sea en sus libros históricos, en las publicaciones que se hicieron en el contexto de algunos aniversarios, recorreros históricos de actividades que sucedieron en las escuelas, y también nos pusimos a buscar los libros que teníamos de la educación de nuestra provincia. Presentamos en su momento un proyecto de la Biblioteca Nacional de Maestros que nos ayudó económicamente y pudimos comprar la tecnología para comenzar a digitalizar estas imágenes, y lo más importante fue poder adquirir un escáner de cama plana que nos permitió digitalizar gran cantidad de material atendiendo a la conservación del mismo. Y una vez montado ese banco de imágenes, montado en un principio, digamos, eso se sigue alimentando permanentemente, lo que hicimos fue armar una muestra itinerante de imágenes. La muestra itinerante es una valija que tiene 16 láminas de 50 por 40, donde se hizo una selección de imágenes tratando de representar distintos puntos de la provincia, y además de esas 16 láminas, un CD que contiene un marco teórico, sugerencias para el uso de las imágenes, que tiene que ver esto con la bajada al aula, más allá de... Bueno, después les voy a contar para qué. Una guía didáctica para el docente, fragmentos de un libro de la educación en Chubut, y un póster imprimible, con la idea de que cuando la escuela decida montar la muestra, pueda convocar a la comunidad en general a participar y a mirar la misma. Y una colección que se llama Historias de Vida de Maestros Chubutenses, que está hecha por una asociación de jubilados del Valle, de la provincia de Chubut, que cuenta la historia de vida de distintos maestros que han llegado a la provincia. La idea con esta muestra es que lleguen a las escuelas, por eso distribuimos una en cada biblioteca pedagógica, estratégicamente para que las escuelas que la soliciten la tengan de acceso rápido, digamos, debido a las distancias que tenemos acá entre una biblioteca y otra. En este sentido, lo que hacemos es tratar de difundir la existencia de esa muestra para que visite las escuelas y a partir de la visita a las escuelas se genere como una actividad de sensibilización, digamos, y una convocatoria para que cada familia o cada persona que visite la muestra haga su aporte de alguna imagen de su paso por la escuela. De hecho, esa lámina que ven abajo, que está en blanco, dice nosotros también tenemos algo que contar, es el espacio para que al finalizar la visita de la muestra a la escuela puedan plasmar ahí un ejemplo que los represente. Esta muestra recorrió, bueno, este año no lo pudo hacer, pero recorre distintos eventos organizados por el Ministerio de Educación, recorre las escuelas que la solicitan en calidad de préstamo y lo que hacemos en algunos eventos donde las instituciones nos convocan y nos piden ese servicio, digamos, tenemos como la opción de acercarnos, porque uno puede ser así como muy celoso de sus fotografías, nos acercamos a la escuela con un escáner y digitamos las imágenes. Les pedimos los datos básicos para la carga posterior en el banco de imágenes online y en este contexto, en ese caso, esa foto que ven ahí es de una escuela que sufrió un incendio, perdieron todas las fotografías, entonces lo que se hizo fue una convocatoria a la comunidad en general y los que nos... en ese momento es que no solo nos llevaban las fotos, sino que nos contaban la historia de las fotos y se iban cruzando distintos actores de la escuela en ese momento y los de ahora y se iban reconociendo en las fotos y con todas las historias de lo que salió una recopilación de relatos varales muy interesante. Además de la digitalización de las imágenes, lo que hacemos es una devolución de las imágenes en formato digital a cada institución con recomendaciones sobre la guarda y sobre la manipulación de los distintos... de las fotografías en distintos soportes. Si reconoce que sea posible evitar la manipulación de la foto original y usar en este caso las fotos digitales. Nuestro banco de imágenes está en línea y se sigue alimentando gracias a la colaboración y a las ganas de participar de las escuelas y de la comunidad en general. En un principio las imágenes se cargaban en el software AguaPay y después se migraban al catálogo online. Ahora todos los catálogos se mudaron al formato en COA, así que tenemos otra interfaz gráfica, como pueden ver en la última diapositiva, pero los datos que están de acceso para todo el mundo, obviamente, pueden acceder a la imagen, pueden acceder al detalle de los datos que tenemos, los datos certeros de cada imagen, y la invitación permanente a las instituciones y a la comunidad en general a participar. Este link que ven ahí abajo es el del banco de imágenes y en este contexto de pandemia, como una opción para poder sostener y seguir alimentando esto, decidimos armar un Facebook institucional que tiene como objetivo seguir difundiendo y seguir recopilando historias, más allá de las imágenes, historias de distintos relatos que se van dando a través de la interacción de la comunidad en general, ya no es solamente de las escuelas. Así que bueno, eso, estamos a disposición a los que estén mirando desde la provincia de Chubut y quieran acercarse, sumar sus fotografías, están todos invitados. Muchas gracias. 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 Gracias.